Aumentan a 12 la cifra de muertos en el derrumbe de Miami-Dade. Las autoridades informaron este martes del hallazgo de un nuevo cuerpo en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Surfside, por lo que el número de fallecidos confirmados hasta ahora se elevó a 12. La alcaldesa de Miami-Dade indicó en una rueda de prensa que con esta nueva víctima mortal confirmada quedan 149 desaparecidos tras el derrumbe del pasado jueves y que las otras 11 víctimas confirmadas han sido identificadas. En total hay más de 800 personas asignadas a la operación de rescate y a los ocho equipos que trabajan actualmente se va a sumar uno más. El pasado 24 de junio parte del edificio Champlain Tower South de 12 plantas se ha inaugurado en 1981 se vino abajo por causas aún no determinadas, aunque sí se conoce que el edificio tenía problemas estructurales importantes, según descubrió un informe realizado por ingenieros en 2018.